Listo, bienvenidos niñas y niños. El día de hoy vamos a hacer un taller sobre el proceso de encendido y apagado del computador. Entonces, por favor, todos con su hojita, con su hojita rápido, su hojita y les comparto. Muy bien, vamos a hacer el proceso de encendido. Todos ya, todos tienen su reglita. Todos tienen su regla, pinturas, lápiz. ¿Qué necesitan los niños para trabajar contigo ahorita? Les decía una hoja de papel bong, una regla, lápiz y pinturas. Ya, listo, gracias. Muy bien, ahora sí, estamos listos todos. ¿Alguien falta? Todos me confirman con un like del Zoom. O si no, un like virtual. A ver, listo, muy bien, Tatiana. ¿Qué más? ¿Ya está listo? Michelle, muy bien. Ya, muy bien. Quiero que todos estén listos para empezar iguales. Ya, muy bien, Paula. Dilan, ¿ya estás listo, Dilan? Ya, muy bien, Dilan. Ya está listo. Camila, ¿estamos listos? Muy bien. Mario, ¿listos, Mario? Ok, Lionel, ¿estamos listos? Como diría el profe de inglés o la profe de inglés, ¿estamos ready? ¿Ready o no? Yes. Yes, muy bien. Listo, vamos a hacer, por favor, con la reglita, con la reglita, vamos a hacer el primer proceso, ¿sí? Para encender el computador, lo primero que vamos a aprender es el monitor, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un monitor rapidito. Con la reglita, por favor, vamos a trazar un rectángulo. ¿No puede hacer hojas de color acostada o recta? Acostada, por favor, o horizontal. Ustedes lo conozcan, ¿sí? Como, como usted hace, un poquito más grande. ¿Perdón? O sea, como usted hace, pero, no, o sea, donde del medio, donde del medio. Así es, Tatiana, ¿sí? A la hojita, por favor, de horizontal, ¿sí? O acostada, como ustedes lo conocen, ¿sí? Ahí vamos a dibujar, porque son dos procesos, ¿sí? Para encender el computador, ¿sí? Entonces, les decía, hacemos un pequeño cuadrado con la reglita y también hacemos uno en el medio, dentro del rectángulo, ¿sí? Y cerca le hacen un círculo. ¿Sí? Listo, listo. Ya, ¿estamos listos? Ya volví. ¿Estamos listos? Igual manera, le hacemos abajo. Le hacemos el soporte. ¿Sí? Con un pequeño rectángulo, ¿sí? En la parte de abajo. Una vez que está así, ojo niños, lo único que vamos a pintar, ¿sí? Es el botón de encendido, ¿sí? Yo creo que no me está saliendo un computador o no sé qué onda. Ya, ok. Pinten, por favor, el, solo el botón de encendido, ¿sí? De color rojo. Y cerca de ahí van a trazar una flechita o una línea cerca del botón. Déjenme ponerle de color negro. Van a trazar una tipo flechita. Y van a escribir el número uno, ¿sí? Ese es el primer paso para encender el computador. Primero, encendemos el monitor. Ojo, esto es para los que tienen la computadora en el escritorio, ¿sí? Cuando la computadora es por partes. Pero si es que ustedes tienen la computadora portátil, ahí simplemente es solo un paso, ¿sí? Solo un paso, solo aplastamos el botón de encendido y se enciende todo, ¿sí? Cuando es portátil. Pero cuando es la computadora por separado, ¿sí? Las partes por separadas, ahí sí hay que hacer estos dos pasos que estamos viendo el día de hoy, ¿sí? Entonces, primero aplastamos el botón de encendido del monitor. Mi espada ya saca punta. Ya saquen la punta rapidito. Vaya a sacar punto. Ya, ahora sí, veamos cómo estamos trabajando. Recuerden que llevo de aquí. Les veo quién está trabajando y quién no. ¿Terminó, Michelle? Estamos ahí, Michelle. Muy bien. Ya, Adaís, ¿estamos listos ya? Muy bien, Adaís. Profe, ¿puedo hacer el monitor y el CPU? Ya, espera. Primero estamos en el monitor, después vamos ya al CPU, ¿sí? Listo. Obviamente no podemos practicar este proceso en este momento porque si lo hacemos, se va a apagar la computadora, ¿sí? Y si se apaga, ya nos desconectamos de la clase. Entonces, por eso esta práctica no hay cómo hacerla. Pero ustedes le pueden decir a sus papitos, a sus hermanos, que les preste un ratito y que les permitan practicar, ¿sí? Entonces, le va a decir al papá, papi, esta vez quiero encender yo la computadora, ¿sí? Entonces, ahí ustedes empiezan con este proceso, ¿sí? Entonces, primer paso, vamos a encender el monitor. Listo. Ahora, vamos a hacer el CPU. De igual forma, vamos a trazar cerca del monitor, vamos a trazar un rectángulo. Vamos a trazar un rectángulo. De igual forma, vamos a trazar un rectángulo. Como ustedes recordarán, el año pasado vimos algunas partes del CPU, ¿se acuerdan? Había la unidad de disco y había la unidad de USB. ¿Sí se acuerdan de las partes del CPU que vimos? Sí, profe. Muy bien. Y también había el botón de encendido. Entonces, lo vamos a hacer aquí el círculo y de igual forma lo pintamos de color rojo. Solo el botón de encendido, ¿sí? De igual forma, trazamos una flechita cerca y al lado le ponemos el número 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Listo. Listo, les señalé con color rojo porque este proceso que acabamos de hacer en este momento. Ya, a ver, escuchen un ratito. Sí, este proceso les hice pintar de color rojo porque este es el proceso de encendido. ¿Sí? Ahora, para apagar, vamos a hacer el otro proceso. ¿Sí? Ahora, para el apagado, vamos a utilizar el color azul. ¿Sí? Y otra vez trazamos una flecha. Para apagar, vamos a hacer al revés. ¿Sí? Primero apagamos el CPU. Y después apagamos el monitoreo. ¿Sí? El color rojo es proceso de encendido y el color azul es del proceso de apagado. ¿Ya? Entonces, márquenle con el color azul. Sí, el proceso de apagado. También existe otro proceso para apagar, pero esta ocasión es utilizando el botón de inicio. ¿Se acuerdan del botón de inicio? La próxima semana vamos a empezar a ver el escritorio y ahí vamos a ver el botón, un poquito, el botón de inicio. ¿Sí? Que es otra forma de apagar la computadora. ¿Sí? Aplastando este botón y dentro hay la opción inicio o apagar. También se lo puede apagar desde ahí. ¿Sí? Pero eso ya vamos a aprender en la siguiente unidad. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. A ver, voy preguntando. A ver, me ayuda, me ayuda, me ayuda, Paula. A ver, Paula, dime el proceso de encendido. ¿Qué hacemos primero para encender? Aprestar el botón de encendido. Ya, pero ¿en dónde? ¿Cuál es el primero? Profe, ya terminé. Muy bien, Cristiano. A ver, Paula, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué encendemos primero, Paula? La computadora. Ya, recuerda que estamos viendo por partes. ¿Cuál es el primer paso? La primera parte que encendemos. A ver, alguien que le ayude. A ver, ayúdame. Primero se enciende el CPU. A ver, miren bien los pasos. Por algo les hice señalar. ¿Cuál está primero? Primero el monitor y después el CPU. Muy bien, está, miren, observen, está de color rojo. Primero el monitor y después el CPU. Ahora, ayúdame, por favor. Michelle, 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 Michelle Sandoval. Dime, ¿cuál es el proceso de apagado? El azul. Ya, pero ¿cuál apagó primero? El primero, ¿cuál es? El primero, ¿cuál es? Observen el gráfico. ¿Cuál se apaga primero? Primero apagó el CPU y después el monitor. Muy bien, miren, aquí están, justo están los pasos señalados. Para apagar está de color azul. Primero aplastamos. Ok, Tatiana, primero aplastamos el botón de apagar del CPU y después el monitor. Por algo están de diferentes colores, ¿sí? A ver, Bianca, ayúdame, Bianca. El color rojo, ¿qué proceso me indica? A ver, el color rojo, observa el color rojo, ¿qué proceso me explica ahí? ¿O qué proceso es del color rojo? ¿Encendido o apagado? Ese es para prender. Ya, muy bien, Bianca, es para encendido. Ámbar, Ámbar Pag... Ámbar, el color azul, ¿qué proceso es? ¿Encendido o apagado? Apagado. Apagado, muy bien. A ver, al lado está Dylan. Dylan, el color rojo, ¿qué proceso es? Dylan. Dylan Licta. ¿Qué proceso es el color rojo? A ver, Dylan, ¿cuál era el proceso que está de color rojo? ¿Encendido o apagado? Encendido. Ah, encendido, muy bien. No se olviden, por favor. A ver, veamos con... Sofie. Sofie Morocho. ¿Qué proceso es el color rojo? Presente. El color azul, ¿qué proceso es? Para apagar. Ya, ¿qué apagamos primero? La compu. Ya, a ver, nuevamente, observa el dibujo. ¿Qué es lo primero que se apaga? La compu. No, recuerda, aquí cada una tiene sus partes. ¿Cómo se llama el primer elemento que apagamos? Sí. Te puedo enseñar. ¿Cómo se llama? Morocho. A ver, observa bien el color. Mencionaste que el color azul es el proceso de apagar, ¿ya? Entonces, ¿qué apagamos primero? La compu. Ah, ok. A ver, ¿alguien sabe cuál es la respuesta? El color, el CPU. El CPU, muy bien. El primer, Sofie, el CPU es el que se apaga primero, ¿ya? Y de segundo, ¿cuál se apaga después? La computadora. No sé la computadora, se apaga luego. A ver, estamos un poquito confundidos, ¿sí? Todo en general es la computadora, pero cada computadora, cada parte de la computadora tiene sus nombres. Tiene sus respectivos nombres. Primero apagamos el CPU y después el monitor, ¿sí? Recuerden que cada parte de la computadora tiene su propio nombre, ¿sí? Si me responden la computadora, ya es general, ¿sí? Entonces, cada parte de su computadora tiene su propio nombre, ¿sí? Entonces, para apagar, primero apagamos el CPU y después apagamos el monitor. A ver, Edgar. Edgar Velázquez. Sí, vale la cámara, por favor. Perdón, el micrófono. Sí. Ya. A ver, Edgar. El color rojo, ¿cómo se llama ese proceso? Está de color rojo. ¿Cómo se llama ese proceso? Proceso de prender. Muy bien. Prender o encendido. Gracias, Edgar. A ver, Mario, activa el micrófono, Mario. Presente. ¿Qué es lo primero que encendemos? El monitor. Muy bien. ¿Y después? El CPU. Correcto. Así tienen que responder, por favor. Lo primero que encendemos es el monitor y después el CPU. No, por favor, no me digan en general. A ver, Cristiano. Cristiano. A ver, el color azul, ¿qué proceso es? El apagado. Ya. ¿Qué apagamos primero? El CPU. ¿Y de ahí? Y la compu. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Monitor. Muy bien. Monitor. Ya, atentos, por favor. A ver, ¿qué más? Aquí me falta preguntar. Ainhoa. ¿Cómo se llama el proceso de color rojo? El proceso de color rojo se llama prender. Emprender. Muy bien. Gracias, Ainhoa. Emprender o encendido. Y me ayudan. ¿Qué más me falta preguntar? Dilan. Dilan Armas. ¿Cuál primero encendemos? Primero CPU. Para encender. ¿Cuál encendemos primero? El rojo. ¿Cómo se llama el rojo? El CPU. Monitor. Para encendido. Muy bien. Monitor. Y después. CPU. CPU. Muy bien. ¿Y cuál más me decían? ¿Qué más no les logré ver? Yo, Camila Collaguazo. A ver, Camila. A ver, Camila. El color azul. ¿Qué proceso es? El botón de... El botón de... Apagar. Apagado. Apagado ya. El proceso... El color azul es proceso de apagado. ¿Qué hacemos primero? ¿Cuál apagamos primero? El CPU. Ya, el CPU. ¿Y después? El monitor. Monitor. Muy bien. Nos quedamos hasta ahí.